Damas y caballeros, bienvenidos a otro partido más de la Copa Benito Juárez, edición 2019. Esta vez veremos a los equipos de Abejones y Macuil Tianguis. Por favor, si no están suscritos, apóyennos con sus suscripciones. Compartan en sus redes sociales. Y sin más preámbulo, vámonos al partido. Vemos el saque entre el número 5 de Abejones y el 15 de Macuil. Gana Macuil. El número 4, pero recupera a Abejones, el número 11. El 11, pero intercepta a Macuil. El 5 intenta, dispara y falla. Falla el primer tiro, Macuil Tianguis. Sale a Abejones, el número 13. Pase largo. Te recibe bien el número 5. Ahí está el número 5, intenta, dispara. Y falla también. Sale el número 4 de Macuil. El número 4 al número 15. El 15 se mete. Vesca el espacio por donde encuentra. Pasa al número 4. El 4 otra vez al 8. El 8 entrega al 15. El 15 intenta, dispara y falla. Falla y recupera a Abejones. Y sale muy rápido. Se cae ahí el número 11, pero al parecer no hay nada. Y recupera a Macuil Tianguis. Vuelve a atacar el número 4. Se le complica y pierde la pelota. ¿Quién la gana? La terminó recuperando el número 4, pero termina saliendo de la cancha. Va a ser pelota para Macuil Tianguis. Saca el número 6. Número 6 al número 15. Busca el espacio. Intenta, dispara y... No, entró la canasta. No logra entrar esta pelota en el aro. Al Abejones. El 11 al 4. El 4 intenta de 3, pero falla. Ahora estamos viendo cómo recupera Abejones. El número 5 intenta, dispara y falla. Muchos errores. No logran meter esa canasta a estos pequeñines. Saca Macuil Tianguis. Maneja el número 4. El número 4 al número 15. El 15 intenta el gancho, pero no logra meter. No logra anotar. Saca el número 4 de Abejones. 4 al 11. El 11 al 5, Alvin. El 5 al 3. Se intenta y falla. En el remate también falla. Sale Macuil Tianguis. El número 15 al número 4. 4 al 12. El 12 al 8. Intenta, dispara y falla. No logra anotar. Va a ser balón de Abejones. Sale rápidamente. Se mete, se mete. Intenta, dispara y falla. Nada. No logra anotar. Sale otra vez Macuil Tianguis. El número 4. El número 4. Se busca un espacio. Se busca un espacio. Se va solo, pero con complicaciones recibe el número 12. No, pierde la pelota. Abejones, el número 11. Intenta, dispara a su compañero y falla. Recupera el 15 de Macuil. Salen con más calma. Les piden concentración por ahí el público. El número 15. 15, media vuelta. Dispara y falla. Están pasando. No logran meter la canasta. El número 11 al número 4. Eric. Eric, Eric. Uf. Con complicaciones. Le roban la pelota. El número 11, pero no logra controlarla. No logra controlarla el número 12. Macuil. En el número 4 y dispara. Dispara y mete la primera ganasta de Macuil Tianguis. La primera ganasta del partido fue para Macuil Tianguis. Se abre el marcador. 2 a 0 a favor de Macuil Tianguis. Recupera Abejones, número 7. 7 al número 11. El número 11 falla. El número... Otra vez. Ahí está recuperando y recuperando Abejones. Pero no logra meter la ganasta hasta que le cometen una falta. Le cometen una falta y va a tener dos oportunidades para igualar a Macuil. Primer tiro. Primer tiro, dispara y... Falla. Se quedó en un rebote nada más. Segundo disparo. Intenta y falla. No logran aprovechar estas dos oportunidades. Va a ser balón para Abejones. El número 11. El número 11 al número 5. Pero... No, sí logra controlar el número 5. Dispara. Pero se queda corto. Recupera el 5 de Macuil. El 5 al 4. 4 al 8. El 8 rápidamente al número 12. Intenta de 3. Pero falla. No llega. El número 15 de Macuil. Intenta, intenta. No, no logra meter. Recupera Abejones. Se complican en la salida. El número 11. Número 11 al número 5. 5 al 13. 13 se mete. Intenta, dispara ahí en cesta. En cesta el número 13 de Abejones. Muy bien por estos pequeños. Ya están empatados. 2 a 2. 2 a 2 el marcador. El 4 al 12 de Macuil. 12 al 8. El 8 al 15. 15 se busca el espacio. Intenta. Pero no. No logra notar. ¿Qué sucede ahí? Una falta, una falta. El número 11 de Abejones. El 11 se abre camino. Pero le logran bloquear. Y la pelota sale desviada. Recupera a Macuil. El número 8. El 8 al 4. Ahora el 12. Otra vez al 4. Pasa al 15. 15 al 8. El 8 intenta de 3. Dispara. Y... Falla. No logra meter. Recupera el 6. 6 al 12. El 12 otra vez de 3. Pero falla. Se queda muy desviado. Otra vez Macuil sigue intentando. Pero... Pero logró... Recuperar. Abejones. Y otra vez Macuil. Otra vez Macuil intenta disparar y falla. Y la pelota sale del terreno. El número 4 al número 8. Hace largo. El 8 al 4 otra vez. 4 al 15. El 15. Se abre camino. Busca. Pero no. Y recupera a Abejones. Con complicaciones. Les cuesta salir a Abejones. El número 5. Alvin. Intenta. Dispara. Y falla. El 3. El remate. Nada. El número 4. Macuil. El 4 al 12. 12 al 4. 4 al 8. Intenta de 3. Muy desviado. Muy desviado. Recupera. Y ataca a Abejones. El número 11. Pasa a su compañero. Se mete. Intenta. Pero... Lo bloquean. Al parecer hay una falta. Vamos a ver la jugada en cámara lenta. No lo bloquean. Pero si le marcan una falta. Ahora tenía el destino libre. Este mete chino. El número 12. Intenta y anota la primer canasta. Número 12. El Iberto intenta la segunda. Falla. Recupera a Macuil Tianguis. El número 15. El número 15. Al 4 de Macuil. 4. Pase comprometido. La retiresa va al número 4. Se abre camino. Bonito pase. Intenta. Pero no. No logra. No logra tirar bien. El 8. El 8. Intenta y anota. Anota el número 8. En una jugada que se veía un poquito complicada. Pero que logran culminar. Muy bien. Por estos niños. Intenta Avejones. Y falla. El número 15. El número 4. El número 4. Avanza ya con calma. El número 8. Entra. Pasa su amigo. El número 12. Uf. Muy desviado. La pelota termina fuera del terreno. Aca Avejones. O la de 2. Va a ser para Macuil. El número 6. Al número 12. 12 al 8. El 8 busca. Intenta de 3. Dispara. Y se queda corto. Se queda corto. Termina este primer periodo. El marcador. 4. Macuil Tianguis. 3 para Avejones. Sale Avejones. Se mete el número 13. Comete una violación. El balón es para Macuil Tianguis. El número 8 al número 4. El número 4 al número 8. 8 al 4 otra vez. Y de regreso nuevamente. Uf. Con complicaciones pierde la pelota. Ataca Avejones. El número 12. Se abre camino entre 2. Intenta. Dispara. De ganchito. Y encesta. Qué bonita canasta de este número 12. Se abrió camino muy bien este número 12. Y logró culminar esta canasta. Ataca Macuil Tianguis. El 4 al 15. El 15 busca. Intenta. Y falla. Recupera Avejones. El 4 al 15. Se complica. Ola de 2. Va a ser para Macuil el número 12. 12 al 4. 4 al 15. 4 al 15. 15 medio giro. No. No logra. Le bloquean el tiro. Recupera el número 8 de Macuil. El 8 entrega al 12. Intenta. Pero no. El 8 en el remate. Pero falla. Recupera el 4. 4 al 15. Al 6. Intenta. Dispara. Y encesta. Qué bonita canasta de este niño. Muy bien. Sale Avejones. El número 7. Ángel. Ángel. Pierde la pelota. Y la recupera otra vez. Intenta. Dispara. Y falla. El número 12 de Macuil. Recupera. El 12 al 4. 4 al 8. El 8 entrega al 15. El 15 pasa el largo al 12. El 12 se mete. Está en medio. Uf. No, no, no. Tuvo muchas complicaciones. Y acaba saltando. Disparo muy fuerte. Pero al parecer le comentan falta. Hay un tiempo fuera. Ahí vemos a los entrenadores. Dándoles indicaciones a sus pequeños. Ahí vemos los dos tiros. Este número 12. Primer tiro. Dispara. Y falla. Se queda corto. Vamos a ver qué tal le va en el segundo tiro. Se prepara. Dispara. Y falla. Recupera Macuil. El número 6 al número 4. El número 4. Pase largo. Al número 15. Número 15 otra vez. Al 4. 4 busca. Se abre camino. Al 8. El 8 de 3. Intenta. Dispara. Y falla. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Otra vez al 13. 13 a su compañero. Intenta. Dispara. Y encesta. En cesta. El número 5 de Avejones. Se quedó solito. Y logró encestar. Sale Macuil Tianguis. El 12. Intenta. Dispara. Y no. No logra anotar. Ahí va otra vez. El número 15. Se mete. Y se queda corto. Recupera Avejones. El número 4. Eric sale. Sale. Pero nos está costando. Recupera Macuil. Número 6. 6 al 15. 15 al 4. 4 al 15 otra vez. El 15 se mete. Intenta. Dispara. Y falla. Recupera nuevamente. Pero. El comete de una falta. Va a tener dos oportunidades. El número 15. Vamos a ver cómo le va. Se prepara. Apunta. Dispara. Y encesta. El primer tiro. Logra anotar este primer tiro. Vamos a ver el segundo. Se prepara. Se prepara. Dispara. Y falla. Recupera Avejones. Sale rápidamente. El número 4. Eric. Intenta. Pero lo bloquean. Y la pelota termina saliendo del terreno. El balón es para Avejones. El 12. Con su compañero. Uf. Se complica. Y va a hacer bola de dos. El balón le va a corresponder a Bacuil. El número 4. Número 4. Intenta solo. Intenta. Pero falla. Recupera Avejones. El número 5. El 5 con su compañero. Número 4. Número 4. Quito por poquito. Pero no logró meter esa canasta. El número 15. Macuil. Pase largo al número 6. Intenta el número 6. Y también falla. Pase complicado. Pero logra controlar. El número 2. Heriberto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El balón va a ser para Macuil Tianguis. El número 4 de Macuil. Uff. Falta. El marcador. 7 a 7. Intenta Macuil. El número 8. Intenta. Falla. Recupera la pelota. El número 15. El número 15. El número 10. Complicado. Se mete. Busca. Intenta. Y lo bloquean. Lo bloquean muy bonito. Y sale a bajones. El número 12. Heriberto. 12 al 13. El 13. Busca el espacio. Se acomoda con Alvin. Intenta. Pero falla. El número 4 de Macuil. Número 4. Deja al número 10. El número 10. Intenta. Dispara. Y falla. Muy desviado. Sale a bajones. El número 12. Heriberto. Pase goleadito. Pero que logra interceptar el número 15. Le gana en altura al número 4. Y le es más fácil agarrar la pelota. Se mete el número 4. Pero pierde la pelota. Sale nuevamente. Abejones. Eric. El número 4. Se abre camino. Intenta. Pero falla. Otra vez Macuil Tianguis. El número 6. El número 6. Se busca. Intenta. Y falla. Estamos viendo como va la pelota. De un lado a otro lado de la cancha. Ahora le toca. Abejones. Uf. Hace comprometido. Pero logra. Alcanzar a Heriberto. Abejones. Intenta de 3. Y falla. Conduce el número 4 de Macuil. 4 al 6. 6. Intenta. Pero se queda corto. La pelota termina saliendo del terreno. Pase largo. Para el número 7. El 7 al 5. El 5. Se acompaña. Intenta. Y encesta. En sexta Abejones. Fauli cuenta. Vamos a ver en esta nueva oportunidad. Si pueden. Incrementar este marcador. Estos pequeños. De Abejones. El número 13. No. Falla. Recupera. Y remata. Pero falla. El número 8. El número 15. El 15 al 4 de Macuil. Salen rápidamente. Otra vez el número 15. Pero no. Pero logra recuperar. Intenta nuevamente. No se rinden de estos muchachos. El 4 de Macuil al número 6. 6 pocas aplicaciones. Intenta el número 12. Y falla. Falla. Y recupera Abejones. Salen ahí. Y se acaba el partido. Se acaba el partido. Y gana Abejones. Gana Abejones. En un marcador. De 9 a 7. Macuil Tianguis. Queda eliminado. En la categoría pasarela. Baronil. Muchas gracias por ver este partido. Le recordamos. Por favor. Suscríbanse. Compartan los videos. En sus redes sociales. Apóyenos. Comenten. Y los dejamos con las mejores jugadas. Asfaltas y las canastas de este partido. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!